Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 392 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. En mitad de los peores momentos de su vida, hay un rayo de luz para Martina cuando recibe una carta que la llena de ilusión, el viernes en La Promesa. En los sombríos y fríos pasillos del sanatorio, Martina, llevada por la desesperación y la necesidad de ser escuchada, logra finalmente enfrentarse al médico encargado de su caso. A pesar de sus fervientes súplicas y la evidencia que intenta presentar, el médico desestima sus palabras, sumiéndola en un estado de impotencia y frustración. Sin embargo, justo cuando la esperanza parece desvanecerse, Martina recibe una carta inesperada. Esta misiva, escrita con palabras de aliento y promesas de ayuda, se convierte en un faro de luz en su oscuridad, revitalizando su espíritu y reafirmando su determinación para luchar contra las adversidades que enfrenta en el sanatorio. Mientras tanto, la intriga se intensifica fuera de los confines del sanatorio. Petra, consumida por la indignación y la sospecha, realiza un descubrimiento perturbador. Al darse cuenta de que María Fernández no se encuentran donde se suponía que debían estar, confronta la situación con un fervor que amenaza con desestabilizar los delicados planes de Rómulo. Sin embargo, con su habilidad característica para manejar crisis, Rómulo actúa con rapidez y decisión, imponiendo orden y asegurando la protección de sus aliados. La situación se complica aún más cuando Petra, aún agitada por sus hallazgos recientes, se cruza con una escena que captura su atención, Lope y Vera compartiendo un beso furtivo. Incapaz de contener su descubrimiento, Petra informa a Santos sobre lo que ha presenciado. La reacción de Santos es inmediata y severa, movido por celos y desconfianza, comienza a vigilar a Lope y Vera con una mirada crítica y calculadora, decidido a descubrir la naturaleza de su relación y las posibles amenazas que podría representar para su posición. Rómulo se enfrenta a Virtudes, exigiendo una confesión que ha sido largamente ocultada. Bajo una presión insostenible y con las emociones a flor de piel, Virtudes finalmente revela un secreto impactante que deja a su propia madre sin palabras. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.